Me caí de nada, me caí de nada Buah, eso te entendí, capo Buah, eso te entendí, capo Che, bueno, vení acá Che, bueno, vení acá No hay cual ¿Esta? ¿Esta? Que bueno No, no, no No, no, no Vení, vení, acá Vení, vení, acá Ya la tengo, vení, por favor No, no, no Vení Vení Hola, pichu Bueno, quiete Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, pichu Hola, pichu ¿Ya? ¿Ya en serio lo estás transmitiendo? Sí Ah Che, ¿cuándo por eso no? No, no, no Ah Ha, ha Que bueno ¿Una una vez, no? No, no Y ¿Qué bueno Tques Tques Ah Tres Contratos Tres 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 ¿Tan por qué? Espada Pido el rojo Te voy a matar Te voy a matar Mata el rojo ¿Ah? ¿Es morado? ¿Es el azul? Acá está el morado Es el morado No, mire, no Cuantele astea, Ina, watch-o Por de vera Ah, te robaste los milis Amigo, no puedo escuchar nada con la lluvia Te robaste los milis, ¿viste? Ah, ok Ponete el micrófono, así te escucho No te escucho, entonces Ah, milis ¿Me escuchás vos? Te doy milis, te doy milis Te doy milis, quítate ¿Qué onda? A ver, gustan No, no, miada Se va a cortar la nooo Se va a cortar la luvia en algún momento Pará Mirá, un regalito Virgolini Una mierda Tengo gente, tengo gente ¡Huecho, tengo gente! Y dos Quédate ahí ¡Huecho, tengo gente! Yo tampoco Se va a cortar la luvia fuerte Y coge Uh, guacho, piola Malardo Amigo, mira ¡Loco! ¡Loco! ¡Aparo esto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué bueno que se rompen el agua! ¡Gente, gente, gente! ¡Gente, gente! Arriba en la montaña creo que es No me da nada, yo a mi no veo de este Ah, sí, sí, yo sé Ahí, en este árbol Un poco largo Ah, eso lo hice, lo hice 26 y 27 te muerdo ¿Muerdo? Sí Cortis Tenés cuidado, creo que eran dos Atrás Me queda uno Muerto Bueno, no sé quién más te voy a hecho Yo tenía un salión Y yo dije, ah, te lo hago a cambio Yo para Ahora No, güey, chupará Estaba recargando Aguanta el solo de 5, 8 Anda para el otro lado A mí me da un todo terreno Unas cuatro por cuatro ¿Tienes que tocar el conejo? ¿Tienes que tocar el conejo? ¡Golio! ¡Golio! ¡Para! ¡Tú para! Amigo, anda para el agua Te vas la para la tierra Como 4x4 Anda para el agua No sé, anda para el agua ¿Dónde estábamos? En un pantano Hay uno, hay uno, hay uno Muerto Uy, me agarró No, 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 te vayas a traer Tengo que ver que eso no dura Púbrete ¿Construiste el copo? Vamos, vení, dale Dale, vení Mira que yo maté a uno ¿Qué tal que maté? Ah, está ¿Cuál es la cosa? No te lo traigo No te lo traigo No te lo traigo Pero no te lo traigo culiao esto tenia me meten una mierda ocho la concha y aca hay honguita una honguita de mierda me cobran escudo sirve de algo nada tranca me voy aca porque aca hay uno pero esta una honguita pero se toca un patiquin no la puta aca hay coso de decoracion igual con yo creo que la ganaba si yo creo que la ganaba si yo creo que la ganaba si yo creo que la ganaba se me ha dengan una si yo creo que la ganaba si yo creo que la ganaba si yo creo que la ganaba Yo me voy moviendo Mamá, te curaste algo Sí, pero bueno ¿De qué? No, no, no ¿Tendría que te debo la escopeta o no? No, tranca Quiero esto, hay, chérenes Ojalá esto te diera vida vos Estarís, pero ahora Como la espada ¿Y esto? No ¿Tienes jugada? 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 No voy a tener jugada ¿Tienes jugada? Pero que Tienes jugada No voy a tener jugada No estaba Copa Somos tres y uno solo Somos tres dos y uno solo Esto tan solo acá Ahí está, ahí está ¿Dónde? Veo uno, veo uno ¿Dónde? Marcado, marcado Ahí está, marcado ¿Mátalo, matalo? ¿Tenés flanco? ¿Algo? Lo mismo que vos Le pego el jecho ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Ah? 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 No, 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 no 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 Vamos, colete la espada, colete Dale guacho ¡Pelea de Star Wars! Nos derribamos los dos mismos ¿En serio? ¿Sí? Bien, vamos Vamos, vení Plantate Listo Está bien, lo matamos justito ¿Qué? ¿Un dúo o no? Sí, un dúo Corre, porque no puedo agarrar todo De hecho, tenía algo de cura No veo No veo No veo Veo, 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 veo lo último, veo lo último Acá está en lo último ¿Dónde? Ahí está, en los dos árboles ¿En los árboles? En los dos árboles Está en el dos árboles ¿En cuál árboles? En los dos últimos Que están ahí, al fondo ¿Lo ve? Ahí, 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 ahí Vamos, vamos, vamos Bueno Protection in the attack In the attack Bueno, así es un posible Alto ingle, ¿no? Hubo ocho misil Cubrito, cubrito, con la espada No, pero el misil no El misil lo rompe Malo, amigo No, la concha de dolor ¿En serio? ¿Me dejaste vos solo? Y si me pegaron así Se le va a hacer nada Muerto ¡Trompe de puta! ¡No! ¡Guacho! ¡Lo iba a construir! ¿Juego un creativo? ¿Ah? ¿Juego un creativo? ¿Un uno de los igual? ¿Ah? ¿Juego un creativo? ¿Uno de los uno? Vale Amigo Sí ¿Qué hoyo que tiene? Amigo, lo iba a construir Pero no me dio tiempo Claro, amigo A mí me lo veo pego de atrás ¿Viste que la espada no se pone de atrás? No No me tenía que ver Me pido tanto la sal Y le pongo un escopetazo Y cuando no tenía la espada Y no le pongo Encima El último golpe que hace Codoncesto Todo el combo Quita 150 Está peor eso Bueno, para este El otro segundo dúo va a caer Está muy bien Está muy lindo Arre Dúo imperfecto Día ¿A compartí directo por todo el lado? ¿Guacho? No hay nadie Compartilo por Insta ¿Por qué me parece que tiene 516 bales? ¿Ah? ¿Apúdese que tengo 516 bales? No hay nada que ver No hay nada que ver Mira, yo tengo 616 bales, ¿no? Ya Ah, viste que ¿A vos te dices que está dando esto? ¿Qué cosa? Sí No, 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 es una Es el que se lo pegan Porque para la fe Sí A todo el mundo le da Cuando llega a la universidad ¿Cuándo tenés que eso? Eh, sí ¿Cuándo tenés creativo? Creativo Eh Creativo Va acá ¿Qué, vos querés pelear contra mí? Sí Estoy viejo, ¿ah? Estoy viejo Está sin panda que no ¿Ah? Acá en el box ¿Pero solo? Un lugar en el box ¿No contra dos? No, sí Uno en el solo Ah, pero estoy re viejo, amigo Me vas a hacer mierda Ya sé, banda ¿Tres que no juega? ¿Bandatro? Sí ¿Bandatro? ¿Bandatro? Ajá ¿Bandatro? Bueno, ya dejá de joder con eso Che, vos no tomé vino, ¿no? Ah Maleducada Amigo, dos montes mango locos De ultra y un regula, amigo Corta Pero no sé si se llama así No sé magro vos También va así Yo probí todo Amigo Chopo me ¿Ah? Dale, vamos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 Estoy acá en la pieza Avísame No te dejes escuchar Oh, no me voy Oh, yo tampoco que voy yo Oh, no te puedo poder tener Pero, oh, pero No sé ¿Qué vas a hacer hoy? Yo te lo veo ¿Cómo? Yo te lo veo ¿Pero no te lo puedo llevar? ¿No te lo puedo llevar? No Oh ¡Oh, no te puedo ver! Concha de la luna 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 ¿Qué? No te puedo ver ah mira tan en gris por todo lo que sea dúo tiene que ser pero frío de menos solo dos juegos uno y dos el de arena dúo nada guacho, winter, yo ahora como si te quedan de cada partido tendrá dos puntos de la canción mejor después de la menor por el momento opciones similares, ok arena, juegamos arena nada guacho tampoco se puede jugar este se puede jugar? no, ninguno, solo escuadrón ve? que feo bueno y paro, mierda, bueno juegamos hasta que ganemos una por que mierda no se puede jugar ahora voy chiquiro a ver que hice inflige daño con una espada de láser y puse daño con un rifle blaster cual es el rifle blaster? eh cual es el cual es el rifle blaster? vayos tiempo perdido la pente de la puta cero, vamos, no tenemos un suscriptor gracias 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 gracias